bueno muchachos una vez más estamos aquí ya en la última clase del curso básico intermedio en reparaciones celulares hoy tenemos el gusto de tener como invitado al reparador de PC Alberto Magnanego que nos va a estar dando o transmitiendo un poco de su amplio conocimiento así que tengamos la oportunidad de aprovechar esta oportunidad de ver esas técnicas porque muchas veces nos van a llegar pantallas y módulos que podemos recatar y él nos va a enseñar las técnicas básicas necesarias para entrar en esto y quien quita pues después puede ser que les guste esto y puedan seguir así mismo les recomiendo Alberto para los próximos cursos que él va a estar impartiendo ya sea presencial y bueno estamos motivándolo para que también vengan los cursos online que van a ser necesarios y creo que nos va a tocar ver a más de aquí a próximamente el próximo verano curso online así que bienvenidos antes que nada te agradezco el apoyo te agradezco la la oportunidad siempre y de verdad que bueno esperando con ansias ver este lo que tienes para enseñarnos ahí te paso bueno cuando quieras le mando dale papá entonces todo tuyo vamos a poner a compartir pantalla bueno muchachos mi nombre es Alberto Mañanego el reparo de PC nuestro amigo Lautaro Soto me dio un espacio para poder mostrar una clase rápida de un desemarcado vamos a hacer un desemarcado de un Moto G6 que a muchos le complica como para mostrar como es el proceso y además vamos a mostrar este que ya lo desemarqué por ejemplo J4 Plus pero para que tengan una idea más o menos genérica de como se hace el proceso y puedan lograrlo para sus talleres que es muy importante cuando por ejemplo les llega un J4 Plus que no hagan esto que lo hizo este cliente por eso busqué este ejemplo perfecto que esto al cliente le sacó la tapa pensando que sacándole la tapa podía llegar a rapar el pin de carga evidentemente no porque este hay que despegar sí o sí el módulo les voy a mostrar la idea general después les muestro como hice para desarmarcar este para poder sacar la glass y si llegamos con tiempo también saco la glass para que vean como se saca la glass que también es interesante en este momento estamos dando cursos a través de todo el país pero ahora por el tema este de la pandemia bueno no se pueden dar más cursos presenciales más que acá por ejemplo en Rosario vamos a estar seguramente en fase 1 así que bueno digamos que por ahí viene la cosa lo primero que voy a hacer voy a mostrarles es este Moto G6 plus no tengo placa ahora para probarlo porque me mandaron el módulo solo lo tengo calentando acá en la plancha les muestro así ahora acomodo la cámara para la plancha el secreto de despegar los módulos es primero sacar todos los pedacitos que tenga el módulo ven todos estos pedazos así chiquitos todo para sacarlos evidentemente hay que sacarlo con calor nada de estar sacándolo en frío todo lo que es módulo se trabaja con calor siempre yo la plancha la tengo en 100 grados clavado exacto si no tienen para medirlo un tester de temperatura de estos que usan para medir la fiebre pueden usar el tester común que tiene unos cablecitos que van directo a a un sensor lo ponen sobre la plancha dejan calentar la plancha y prueban a ver que tal lo que yo les recomiendo siempre entre 10 y 15 minutos más o menos tienen que dejarlo calentar no menos porque las máquinas demoran un rato en calentar entonces si por ahí lo prenden y lo quieren usar rápido no esto es calentarlo y dejar que caliente ahora vamos a tomar la cámara y les muestro como hago yo para tejer cuando está caliente el módulo cuando está perfecto para trabajar vamos a tomar la cámara disculpen un poco el quilombo que tengo acá en el local pero bueno como saben los talleres son lo que son yo lo que hago es dejarlo calentar así boca abajo ven ven acá está el módulo lo dejo calentar ahí y siempre uso guantes yo estos guantes así térmicos son muy buenos para este trabajo tocan si le quema la mano ya está listo para despegar si no les quema la mano quiere decir que todavía le falta un poco más de calor vamos a ajustar un poco más la cámara un poco más lejos y voy a poner la luz así bien mejor el proceso ahí se calculó que se ve mejor bueno les decía yo lo que hago es poner la mano como todavía está frío no lo trabajo tan rápido igual este módulo está está para despegar glas así que yo ya con práctica lo saco más rápido las herramientas que yo uso para sacarle todos pedacitos de glas es una brusela común de microelectrónica con eso van a poder sacar otros pedazos después otra herramienta que yo uso para despegar los módulos es esta son una espátula ultra fina el tema de estas espátulas es que tienen mucho filo acá ven en esta parte y con esto pueden ir despegando tranquilo que es lo que recomiendo yo que esta parte de atrás la tapen porque esta parte también sigue siendo filosa y se van a cortar los dedos por eso también uso guante ¿por qué? porque yo en una mano tengo el módulo caliente y en la otra tengo la herramienta entonces ¿qué hago yo? me pongo primero y saco todos los pedacitos de vidrio despedazo todo lo que puedo ven con calor sale hasta con la mano van sacando todos los pedacitos siempre lo que más puedan todo lo que está en el borde se lo tienen que sacar ¿por qué? porque esta jastilla lo que produce es que cuando uno quiere levantar el módulo o despegarlo se termina rompiendo el módulo porque cuando el vidrio está todo junto digamos trabaja como una sola cosa con el módulo con el display cuando quedan estas jastillitas lo que produce es que termina rompiendo la pantalla uno quiere despegarlo quiere bajarlo del marco y una jastillita y más cuando están cerca del flex no, en este caso perdón si, en este caso están acá abajo el flex estoy medio incómodo con la cámara en este caso está acá abajo el flex esta parte es la que menos tengo que tocar siempre siempre tiene que trabajar del lado donde no está el flex si trabajan del lado del flex es donde corre más riesgo de que se rompa el módulo espero que se entiende la idea bueno, ven sale solito esta plancha está a 100 grados el módulo ya calentó bien ven y ya solito salen todos los pedazos capaz que cueste un poquito más sacarlo pero ven siempre limpiando bien el borde ven ahora vamos a limpiar este borde ahora limpiamos acá abajo siempre que se le ponga más duro el pegamento vuelvan a calentarlo no dejen que se le enfríe el módulo si el módulo se les enfría se termina rompiendo el gran secreto es mantenerlo caliente el módulo es el gran gran secreto es la única forma de que puedan despegar un módulo o un glass sin romper el módulo cuando uno se apura en esto ahí es como se rompe siempre con mucha tranquilidad ven si no quiere salir no lo saca pero ahí salió fíjense que yo siempre tengo el módulo con la otra mano para que no se me vaya para venir a cualquier lado y termine hecho un desastre el módulo ven este sector es el que yo les digo es el más complicado ven hasta acá llega el táctil no sé si se alcanza a ver ahí hasta acá llega el táctil y esta parte dorada plateada es donde está el flex esta es la parte más complicada de todas es donde siempre se rompe y termina matando el módulo este módulo todavía anda así que con mucho cuidado le voy a sacar unos pedazos para no matarlo ven ya se puso un poco duro baja caliente un poquito más la plancha siempre limpia muchos me preguntan por las planchas las planchas pueden usar cualquiera yo uso esta por una cuestión de comodidad ven que la plancha es angostita bueno cuando uno pasa el hilo de esta forma puede ir más abajo al pasar el hilo porque que pasa si uno está pasando el hilo y se van para arriba lo que tendrán pasando es que tendrán rompiendo el módulo esto siempre se trabaja bien contra el vidrio contra la contra la plancha que trabaje bien para abajo entonces uno tira el hilo para abajo lo trabaja lo saca y listo me caliento un poquito esto siempre el gran secreto de hacer glass es como hacer un rebaling calculo que el autaro se lo va a decir es trabajar todo con paciencia con amor porque en el momento que ustedes se apuraron un poquito se les rompe el módulo es así de sencillo estornudaron se rompe el módulo que es lo que recomiendo yo siempre en todos mis cursos si ustedes trabajan por ejemplo haciendo microelectrónica nunca hicieron módulos cuando terminen el día terminan por ejemplo no sé como yo por ejemplo cierro acá a las 5 de la tarde el negocio ya le pagué mis empleados se fueron ya no viene gente ya el teléfono no me suena bueno listo me pongo y empiezo a practicar es la mejor recomendación es la mejor recomendación que les puedo dar si trabajan tranquilos siempre mejor ven ya saqué todos los pedacitos ahí abajo de este lado de este lado entonces ahora que hago esto pueden hacerlo con una radiografía también si no pueden conseguir estas espátulas sunshine estas son sunshine también vienen mechanis vienen esta otra marca que no me acuerdo el nombre ahora pero bueno vienen un montón de marcas son todas iguales no hay gran diferencia el gran secreto de esto este modelo viene solamente pegado al borde porque es de motorola algunos modelos como samsung vienen también pegados por la parte de abajo el display que ahora también me voy a mostrar un ejemplo ustedes tienen que ir aprendiendo cuáles son los que vienen pegados solamente el borde ven por ejemplo saco el borde y cuáles vienen pegados todo atrás porque si ustedes se mandan atrás de este display para despegarlo por atrás como si fuera lo otro lo que va a tener pasando seguramente es que se rompa esto solamente tiene que despegar el bordecito como está bien caliente como lo que les decía antes es más sencillo de sacar ven yo paso y bien por el borde hasta que entra cuando entró paso un poquitito la puntita ahí de la espátula y listo que es lo que primero que hago desembarco este lado después desembarco este desembarco arriba porque es porque el flash está acá abajo ven despego acá arriba y cuando llego acá hasta este punto ahí donde está el flex tironeo para que se despegue solito abajo con calor ahí lo voy jugueteando un poco si ven que está muy difícil se pueden ayudar un poquito con la espátula pero no tanto porque acá también tenemos otro tema está el flash de la huella y si cortamos el flash de la huella nos quedamos sin huella y el cliente no va a estar muy contento y ustedes tampoco porque van a tener que pagar una huella y de esta forma les enmarqué un Moto G6 Plus que para muchos es un terror despegar esto yo ya con experiencia digamos lo hago rápido y fíjense que esto tiene el pegamento original todavía o sea nunca fui desarmado ahora vamos con la cámara para arriba bueno se me cortó la filmación cuando levanté la cámara les decía este por ejemplo el J4 Plus yo ya tengo despegado que es lo que hice siguiendo el ejemplo de antes se me pegó todo el pegamento en la mano las herramientas siempre vienen limpias todo lo que es herramientas planchas pedacitos de vidrio todo siempre mantengan todo limpio es una de las recomendaciones que les puedo dar ven que por ejemplo acá todo lo que es el flex yo despegué todos los pedacitos que había todo porque era todo astilla esto después despegué todas las astillas de este borde todas las astillas que estaban acá ven y por acá arriba ya me quedó el espacio para entrar como yo quise despegar como yo sé que el display llega hasta acá esto lo buscan en internet y ven como es el tamaño del display entré con la espátula por acá despegué esto despegué los dos bordes y después cuando llegué abajo que ya estaba sin los pedacitos de vidrio ven ahí tiró un poco levanté y listo salió el módulo completo este módulo sigue andando bueno ahora vamos a mostrar como sacarle el glass esto ya es un extra lo vamos a mostrar rapidito y fácil que tienen que hacer como siempre les decía el tema de las astillas las astillas son todo un problema siempre entonces que es lo que hago yo uso cinta de embalar voy a sacar el guante porque esto ya está ven pegan bien todo ahí este es donde que quede bien pegadito lo dan vuelta se me fue de la mierda ven acá este teléfono estaba mojado encima un desastre voy a intentar que lo succione ahí está ven ahí no se mueve creo que tienen que saber ahora tienen que primero sacar todo el pegamento que está en el borde o este pegamento va a ser de que se metan con el hilo mal y puedan llegar a arrancar polarizado siempre todo bien limpio el borde ven hay mucho pegamento acá ¿qué es lo que hago yo? en una mano me pongo guante agarro el hilo molideno me lo enrojo con un dedo y en el otro lo tengo con la mano y ahí entro si se les mueve mucho la plancha es porque les falta calor o tiempo yo como estoy filmando un video para para hacerlo más o menos rápido lo hago directamente así rápido ustedes siempre van con loco mucha paciencia mucha práctica esto es práctica solamente es como hacer un revalio no hay gran secreto o sea si hay secretos y trucos pero tampoco para doblecerlo yo lo que hago paso una vez paso la segunda como para remarcar limpio el hilo y esto no tironeo para arriba lo agarro lo giro ¿por qué? porque yo tironeo lo flexiono y ahí lo rompo entonces de esta forma lo rompo bueno una llamada me cortó el video ahí les muestro ya están dando pueden ver que el mismo módulo porque miren la boca es la misma que que se había salido hace un rato esta la boca bueno la pueden sacar con el dedo ven así mientras esté caliente la boca sale al toque cuando esto se enfría la boca se pone re dura ven funciona perfecto le da un lujo ven ahí esos puntitos bueno esos puntos son los de backlight esas son manchas que quedan por los golpes que tiene el vidrio eso en mi curso yo explico después como como se repara digamos ven si ven el táctil funciona todo correcto está medio duro porque todavía tiene la lámina boca cuando ustedes lo limpian bien el táctil empieza a funcionar perfecto pero ven ya pueden ver que anda a la perfección se ve bien la imagen y todo y es el mismo módulo así que bueno los dejo continuar con la clase seguramente yo ahora me conecte al en vivo para hablar un rato si quieren hacerme alguna consulta vamos para arriba de vuelta voy a conectar seguramente al en vivo yo ahora para algunas consultas si es que puedo este video lo hice grabado por una cuestión de que acá en el local tengo que cerrar a las 5 de la tarde y tengo que estar a las 7 de mi casa que me quedan 20 minutos para llegar y yo vivo fuera de Rosario y con este tema de la cuarentena de los cierres y todo bueno está todo muy complicado acá así que bueno es más por ese motivo así que bueno te mando un saludo y espero poder conectarme si no me puedo conectar bueno ya en algún momento estaremos hablando un saludo del reparo del PC de Rosario chau flash ¿y qué te pareció? espectacular mirá bien explicado dentro de dentro de tu tiempo y dentro de lo que se vio bien explicado mi esposa lo estaba viendo y iba captando lo que estabas hablando y lo que estabas diciendo tuve que hacer todo flash claro ahora ¿qué recomiendas tú por ejemplo mi señora que va a empezar ella va a empezar con lo que es GLV ¿qué recomendaciones le das tú en ese caso? que no haga GLV ¿ah? que no haga GLV así nomás no, en serio tenemos que comprar la minadora tenemos que comprar el auto clave entonces es una inversión bastante grande se puede la minar a mano yo después te voy a hacer un video se puede la minar a mano la auto clave puede hacer una casera o comprar una casera o esperar que las bugues se vayan solas hay formas no hace falta comprar sí o sí máquinas y haciendo 10 trabajos ya recuperás como para comprar las máquinas que vos quieras las caseras por ejemplo para empezar hay un kit por ejemplo hay un amigo que vende un compresor de heladera una bomba de vacío una laminadora casera laminadora y auto clave por 50 mil pesos nada más entonces va a decir hice 10 módulos 50 lucas listo ya está lo compras menos no sobo ¿quién vende eso? lo tengo yo ahora me lo dejó un amigo para venderlo ahí Charly te va a hablar dale igual se consigue siempre hay mucha gente que vende yo aquí el Charly ¿cómo anda hermano? tranqui si yo me tengo que comprar me tengo que comprar una laminadora tengo mi heladerita ahí que está ahí al pedo al santo cuente así que si venís por acá tenés ya heladerita viejo bueno escúchame te iba a comentar se me fue la pregunta mientras tanto Andrés o Steven que pregunten algo lo que están aquí activos en lo personal en lo personal en lo que mostraste en el video eso sí lo sé hacer hasta ahora bien lo que no sé hacer es pegar bien los módulos todavía no tuve digamos buena experiencia con eso y es complicado o sea tenés tres tres cosas complicadas primero desemarcar el módulo de sacar el módulo del marco hasta hay una cosa complicada después lo limpiás le sacás el vidrio digamos que otro paso complicado y después ya pegarlo si sabes esas tres procesos digamos ya está el tema del pegarlo ahora yo le mando el video a Lautaro para que se lo comparta si quieren que muestra cómo laminarlo a mano ah claro ah eso por ejemplo sí pues yo lo que es el desmarque y todo eso la mayoría de los modelos lo saco sí yo nunca las veces que intenté pegarlo o sea no sé si se me pasé de gel o qué entonces también la verdad yo recomiendo siempre no usar el gel UV porque hay un gran problema con el gel UV el gel UV que venden en Argentina casi siempre está vencido y como está vencido no seca bien y si no seca bien se te meten las cámaras en el flex te mata el módulo te quemas cámaras micrófono y perdés más plata que comprando una laminadoca poniéndola en mano y practicando el laminado a mano es una artesanía lo que uno hace pero qué pasa te pone de practicar lo haces y listo ya está claro 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 después con la plata me había comprado me había tocado comprarme un cómo se llama una plancha me acuerdo y me y una persona ahí que me vendía me vendió para digamos ya era para iPad claro digo tengo una plancha digo y si no cambio vidrio para qué la quiero y ahí empecé a practicar con todos los módulos que tenía de los cambios que iba haciendo y bueno primero eso después sí ya con módulos funcionando sí lo saqué saqué entero todo lo pudiste limpiar obviamente no obviamente no me falta más mucha más práctica pero sí aparte hay trucos para cada modelo hay trucos por ejemplo para desmarcar modelos como por ejemplo no sé un J2 una 50 lleva un truco diferente digamos para poder despegarlo toda la pantalla sin romperla claro claro uno se va perfeccionando yo en el curso eso sí lo doy explico todo esto también explico saca manchas de backlight explico a bueno un montón de cosas hacer iPhone X que no es tan difícil hacer un iPhone X uno ve el iPhone X un iPhone X y con dos o tres truquitos lo haces o sea es sencillo o sea tengo digamos que tengo a favor la práctica nada más sí eso es bueno me faltaría con práctica aprendí un par de trucos y lo demás sale solo ahora cuando hagamos el curso posadas y va ya está te volvió un maestro y aparte vos haces no sé por decir como le dije a Lautano haces 5 o 10 módulos los vendés bien y ya tenés para comprar las máquinas ¿me entendés? hago 3 o 4 módulos hacer inversión listo tenés las máquinas tenés las caseras con las caseras empezás a laburar haces 20 o 30 módulos que compras las profesionales y después ¿qué te queda? comprar marcos módulos o sea comprar algunos moldes si querés yo personalmente uso pocos moldes intento hacer casi todo casero o sea todo a mano porque te dicen no tenés el molde para el S8 el molde para el S9 el molde para esto el molde para aquello el molde para alinear y cuando empezás un max tenés 5 millones de pesos en molde en cosa y en cuete porque a veces lo haciendo un poco vivo o sea ayudándose un poco buscándole la vuelta lo hacía un poco artesanal y te será perfecto y no hace falta tanto molde claro claro pasa que bueno al no tener conocimiento también es así ¿no me escuchan? ¿o qué coño? ahora sí ahora sí ahora sí bueno le levanto la mano mire escúchame una de las dudas una de las dudas que tiene mi esposa una de las dudas que bueno que yo comparto es que por ejemplo tengo entendido que hay módulos hay módulos de iPhone para reparar para hacer tú entres los marcos vienen ya con lámina oca vienen ya con vienen diferentes tipos de vidrio te voy a explicar bueno hijo no puedo te voy a explicar viene vidrio con lámina oca o vidrio sin lámina oca lo vidrio con lámina oca obviamente es un mejor porque saca pone listo sale para el iPhone viene el vidrio con la lámina oca y con el el marco entonces lo que tienes que hacer es sacar el marco supongo el módulo roto vamos de cero el módulo roto sacas el marco hay una técnica para sacarlo limpias bien el display le sacas toda la lámina oca lo calzas en el vidrio nuevo y ya el mismo marco te lo marca bien y listo lo metes en la laminadora o lo laminas a mano y ya tienes un módulo sencillo y después viene uno que se llama 4 en 1 que además tiene polarizado en el caso de que vos acercas el vidrio se te rompe el polarizado o estás feo el polarizado medio amarillento se lo sacas lo pones en un 4 en 1 listo sale claro esa era mi duda porque yo lo yo anteriormente yo hacía también iPhone eran más yo lo hacía con con LV y eran mucho más bajosos porque era un quilombo llegar después hasta el borde del marco no encontraba el marco como tal por eso dejé de trabajar con con esto viene todo junto si esto se saca mete ahí chao sale claro claro en una papa y tú vendes todo en una papa todo capitalista salvaje como vos te gusta lo importante es lo importante es que por ejemplo tú eres uno creo que hay varios pero lógicamente el más recomendado siempre va a ser el que con el que vengo trabajando hace tiempo y por supuesto 100% recomendado porque mi esposa va a empezar con eso vamos a ver si hablamos lo del kit ese que tienes ahí para empezar primero quiero lógicamente allá enseñarle bien lo que es todo lo que es poder sacar porque tengo tres cajas de módulos y lo importante es lo que te dicen lo más importante es aprender la extracción la separación de la separación del marco del módulo y bueno ya después ya uno domina o se domina bien la técnica como yo le vengo diciendo aparte tiene que aprender a tocar bien el módulo tiene que aprender con qué está trabajando exactamente como yo le vengo diciendo a los muchachos siempre esto es una manera de inversión y es una manera como tal cual tú lo dijiste y lo reiteraste a medida que uno va comprando uno siempre empieza con herramientas digamos los chotas herramientas bajas herramientas que nos van a que no son chotas ojo vamos a aclarar un punto empieza todo ya cuando uno empieza con las máquinas como tal son máquinas que nos van a ayudar a generar lógicamente después más adelante creciendo con herramientas profesionales ya de otros niveles sí pero escuchá esto las máquinas que vos decís chotas por ejemplo o que no son profesionales a veces son mejores que las máquinas profesionales para trabajar para ciertas cosas vos para sacar las manchas a una pantalla hay que ponerlo en un autoclave y dejarlo toda una noche para sacar las manchas a la pantalla las máquinas profesionales no te permiten usarla a más de una hora y media porque saca el aire están seteadas para abrirse a la hora y media con mucho porque no están preparadas para eso vos con la casera que yo la sigo usando la cargo meto el módulo y lo dejas hasta el otro día y el otro día vengo y lo saco y está perfecto no tiene más manchas y manchas negras te digo manchones gigantes en pantalla y lo sacas solamente con la máquina casera porque la máquina profesional tiene que ponerlo se sale el aire ponerlo se sale el aire y te casas los 10 veces y renegás con la máquina casera vos lo ponés y chau listo es digamos analógica aparte la máquina casera siempre la tenés y nunca se rompe ¿por qué? ¿Hola? ¿Hola?